El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Yo sé que vinimos Tal vez vinimos con el propósito De jugar, de divertirnos Pero el propósito Principal de que estemos aquí Que sea el escuchar la palabra de Dios Mira yo no sé Yo no sé cómo vengas tú, mira yo trabajé Toda la noche, yo no he dormido nada Y también acá está mi hermano Zuna Igual que yo, no hemos dormido nada, mira nos venimos Aquí porque estamos con el propósito de Dios Ya vinimos a jugar, a escuchar Su palabra, amén Acharle ganas Estoy contento de poder estar aquí con ustedes Y Quiero leerles un Un corto pasaje de la Biblia Y darles un corto pensamiento Está en Isaías 40.31 Y dice así Pero los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Para los que no entienden Vamos a ver en español Se los leo en inglés también Y dice así Pero los que esperan en el Señor Will renew their strength They will soar en wings Like eagles They will run And not grow weary They will walk And not be faint Amén Porque yo Yo les quiero platicar Que aún los jóvenes se cansan Los jóvenes se cansan Y se cansan Tú puedes decir No hermano Mire Yo puedo Yo puedo correr Y correr Y no me canso I can run more than you I can run circles around you I'm younger than you Verdad Déjame te digo Que los jóvenes También se cansan Y no está hablando De un cansancio Físico Verdad Estoy hablando De un cansancio espiritual Un cansancio mental Verdad Que Que Nos cansamos Por Por Porque viene la prueba Verdad Porque viene Durante el día Del trabajo La escuela Este La gente piensa Y dice No los jóvenes Tienen mucha fuerza Ellos te van a cansar ¿A poco no ha sido tu papá? Tú estás muy joven Para que estés cansado Verdad Pero Yo comprendo Que aún hasta los jóvenes Nos cansamos Porque Los jóvenes Pasan por muchas pruebas Y luchas cada día En la escuela En el trabajo Donde quiera que vayas Los jóvenes Tienen muchas pruebas Y aún en estos días Se vienen las pruebas Más fuertes Yo no sé Cómo vengas tú En esta mañana Yo no sé si vienes Con carga Con tristeza You know I don't know I don't know If you're here Tired You know Of life I don't know If life Is making you feel Like That you can't go on Anymore But let me tell you That you're here With a purpose The one purpose That God Is going to touch you Today God has a word For you Amén Dios tiene algo Para ti En esta mañana Júven ¿Sabía usted que Un águila Sabe cuándo Una tormenta Se acerca Mucho antes De que Empiece No sé cuántos De aquí Nosotros miramos El Discovery Un águila Antes Antes de que Venga una tormenta El águila Ya sabe Y lo que hace El águila Es que vuela Alto Sube muy alto Vuela Vuela y alto Y ahí en lo alto Donde está volando Espera la tormenta Amén The eagle Knows When the storm Is coming And when When the eagle Feels by instinct That the storm Is coming He flies up High in the air Real high And waits Patiently For the storm Amén Vuela Vuela bien alto Extiende sus alas Para que cuando venga Ese viento Cuando venga Esa tormenta Ese mismo viento De la tormenta Toda la viento Hasta más para arriba Y con el mismo viento De la tormenta El águila Se hace glider En el aire El águila Vuela Vuela sobre el aire A gusto Con ese mismo aire Se impulsa De la tormenta Usa la misma tormenta Para volar arriba La tormenta Puede estar acá abajo Tumbando árboles Este Rompiendo ríos Destruyendo casas Pero el águila Está volando Sobre arriba Usando el mismo aire De la tormenta Amén Aquí en este pasaje Cuando las tormentas Todos vamos a pasar Todos vamos a pasar por problemas Todos tenemos problemas Porque somos humanos Y es nuestra naturaleza Y así es Amén Pero el Señor Nos enseña Por medio de un pájaro De un águila A volar alto Y esperar en Él Y no solamente esperar Sino esperar con fe Amén Esa es la palabra clave Esperar Tenemos que esperar con fe En Dios Amén No dejes que la tormenta Cone el pase sobre ti Amén No dejes que la tormenta Arrase cultivo Vienen las tormentas Traen enfermedades Problemas Tragedias Tal vez ahorita Vienes tú cargado Vienes con un problema Vienes Vienes con tu mente En otro lado Este Problemas financieros Problemas de enfermedad Este Yo no sé Cómo vengas tú Estás pasando por eso Pero déjame te digo Que Vuela por lo alto Usa ese problema Y espera con fe Porque si esperas con fe Esperando en Dios Déjame te digo Que Vas a superar ese problema Amén Amén Y muchas veces Nosotros queremos Corrernos bien con Dios Pero qué es lo que pasa Nos da miedo Sometimes we want to get right with God And then right away Fear comes into our life Y yo le digo Because it happens to me Digo no pues I want to get good with God Pero Man Yo sé que me va a ir mal Yo sé que en cuanto me pongo bien con Dios Viene la prueba más fuerte As soon as I get good with God You know The trouble comes harder and harder And I'm afraid No tengas miedo No tengas miedo joven Viene la prueba Pero después de la prueba Viene la victoria Después de la prueba Viene la bendición Amén 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 Te tira con todo Para tumbarse ¿Te tienes? Pero no tengas miedo Confía en el Señor joven Porque el Señor te va a dar la victoria Acuérdate de la promesa de Dios Que se esperas en Dios Que se esperas en Dios En Él Él te dará nuevas fuerzas No te va a dar las mismas fuerzas De la semana pasada Con las mismas fuerzas Con las que estuviste peleando El problema pasado Te va a dar unas nuevas fuerzas Mucho mejores Para vencer el nuevo problema Que tú tienes Amén Levantarás tus alas Como las águilas Corrarás sin cansarte Caminarás sin fatigarte Amén Sino como diría No estoy hablando De un cansancio físico Sino espiritualmente Esta mañana Te quiero decir joven Que Dios es tu fortaleza Solamente te quiero pedir Que tengas fe en Dios Ten fe en Dios joven Si tú tienes un problema En esta mañana Ten fe No pienses que se va a acabar el mundo Dios tiene todo en control Todo en control Solamente ten fe en Él Confía en Dios Aprende a confiar en Dios Y si no sabes Lee la palabra Y dice El Señor te va a enseñar A confiar en Él Porque dice también Que sin fe Es imposible Seguir a Dios Y bien ha dicho ¿Verdad? Porque es imposible Porque el camino de Dios No es fácil El camino de Dios Necesitamos tener mucha fe Necesitamos tener agallas Necesitamos saber Extender esas ábalas Y enfrentar la tormenta Y volar Sobre ellas Amén Por eso hermano Por eso joven Hermana Que estás aquí Si estás pasando Por un problema No te des por vencido Espera en Dios Como el águila Espera por lo alto A que pase la tormenta Pon tu fe en Dios Confía en Dios Amén Amén Dios En esta mañana Yo quiero que Que tú cierres tus ojos Y Y Tú cierren sus ojos Y ponte a pensar A reflexionar ¿Por qué estás pasando? ¿Cuál es el problema Que tú traes? Yo no te conozco joven Pero yo sí te conozco Cierra sus ojos Y dile Señor Mira Señor Aquí está mi problema Dios Mira Señor Aquí está mi necesidad Dile Señor Mira Dios Yo no puedo ya Con esta carga Esta carga es muy pesada Siento que ya no puedo más Dios Dile Señor Te pongo mi carga En tus manos Dios Señor Dame las fuerzas Señor En esta mañana Dios Para extender mis alas Dios Y volar sobre la tormenta Dios Con tu necesidad En las manos de Dios Y cree que Dios Te va a ayudar Yo te garantizo Que Dios Te va a ayudar Dios te va a sacar De esa necesidad Cree en las promesas Del Señor Espera en el Señor Y vas a ver Que Dios Va a contestar Tus peticiones Cierra tus ojos Y ahí Como estás callado No te voy a pedir Que paras No te voy a pedir Que hagas mucho Nomás te voy a pedir Que ahí en un silencio Donde estás tú Dile Señor Mira Señor Tú conoces mi necesidad Y en esta mañana Yo la pongo en tus manos Y confío en ti Jesús Dile yo confío en ti ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Jesús Yo confío en ti Y con esta fe Con la que hemos confesado De esa palabra Vamos a irnos de aquí Creyendo De que Dios Va a contestar Su petición Amén Amén Gracias Gracias Gracias